Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias Carlos. Como ya lo informaste a tu audiencia, este miércoles finalmente la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el llamado coronavirus. Y lo hizo por dos razones fundamentales. Primero, a causa de los niveles alarmantes de propagación y gravedad del virus. Y segundo, también los casos alarmantes de inacción de distintos gobiernos. Entre esos, por supuesto, se encuentra el gobierno mexicano. Y es que mire, en varios países de Europa como Italia, Alemania o Francia, sus respectivos gobiernos han decidido parar casi en su totalidad las actividades públicas, así como los conciertos o partidos de fútbol. En esos países, como en naciones asiáticas, los gobernantes y los ciudadanos están tomando todas las medidas necesarias para que el virus deje de propagarse. Por eso vemos el trabajo conjunto de autoridades y ciudadanos en una crisis que exige el mayor sacrificio para todos. Sin embargo, en México la historia es muy diferente. Y es que el gobierno federal ha dicho, por lo menos en tres ocasiones durante los últimos días, que tiene el control absoluto de la situación. Incluso el presidente aseguró que el sistema de salud podría contener una propagación como en otros países. Y en lo que parece absurdo, ha dicho que todo es una campaña de los conservadores. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que en México debemos tomar medidas más estrictas o cree, como el presidente, que todo será pasajero? Carlos, hasta la próxima. Muchas gracias a Ricardo, Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.